Google publicó un doodle multijugador inspirado en la lotería mexicana y un video instructivo de sus reglas, en conmemoración del aniversario de la protección a los derechos del juego en México. Al dar clic en el gráfico, que contiene las cartas del árbol, el corazón, el mundo y la chalupa, este se anima utilizando frijoles para explicar el tradicional juego. Google dice que cada que se muestra una tarjeta, se tiene que colocar un frijol sobre un dibujo en el tablero, para rellenar los recuadros necesarios, decir lotería y ganar. El doodle es de los primeros que se realiza de forma interactiva y la segunda experiencia multijugador de la compañía, con usuarios aleatorios o de contactos personales. Perla Campos, jefa de marketing de Google Doodles, informó que consideró este juego por su familia mexicana y para hacer que algo tan simple y mágico cobre vida en el espacio digital. Además detalló que colaboraron cinco ilustradores mexicanos para reimaginar la mayor parte del icónico juego de lotería. También se inventaron nuevas tarjetas que incluyen el elote, el emoji, el ajolote, el guacamole, el xolozcuinkle, el buscador web y la concha. La lotería surgió en Italia durante el siglo XV y se convirtió en un pasatiempo español antes de llegar a México en 1769. Google señaló que fue registrado en México un 9 de diciembre hace 106 años. El melón.